Nuestro alcalde que te lo conoce, porque algunos han ido a visitaros que todo lo que podamos hacer cuenta con nosotros y todo algo así pues a la utilización de cada uno que yo te lo entrego a ti a la equipa y que lo lleves con orgullo, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Hemos centrado en su anillo, ¿eh? Hace cuatro años Ya lo comentabas que me debes a ellas que me dicen gracias también Oye, bueno, ya me parece que además parece más joven de lo que es, pero no es Lo primero que digo es gracias ¿Sabes? Le he escrito, pues, muchas gracias es un placer estar con vosotros y vosotras y gracias también por apoyarnos y luchar con nosotros su saludo y su todo todo lo que estáis haciendo que saben las emociones todo lo que estáis haciendo y estar muy animosos nos ha mandado lo que nos ha mandado desde que a la información sobre el trato que están dando pues a los presos políticos y la verdad, te queda a la pie de gallina lo perlumbante que es a veces el trato vejatorio que estáis recibiendo y trasladarles, pues, en ese sentido nuestro apoyo Mira, esto es el símbolo de San Adrià que es una puerta que le hemos dado el simbolismo de Puertas abiertas de bienvenida por lo tanto, pues, quiero que lo tengáis vosotros decir que aquí está vuestra casa Muchas gracias Puertas abiertas Gracias